El fútbol es el gran nivelador. Suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. Cuando menos ilusionante es el partido de esta fecha a la Selección Nacional de Colombia frente a Bolivia. Y bueno, Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Este estadio ha tenido distintos nombres. Mario, hoy es uno, mañana será otro, pero lo cierto es que ha mantenido una identidad con el deporte que tanto queremos. Así es, Fernando. Pero ¿sabés quién vino a este partido de apertura? El gran Pelé. Pero por favor, no lo comparemos con Maradona, ¿eh? Porque vos sabés cómo termina esto. Estos son los guerreros colombianos que saltan a la cancha. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hermosos estadios, gradas llenas, campo de juego, como que si fuese una mesa de billar, pero no nos olvidemos que el espectáculo son los jugadores. Te digo que es una gran frase, no sé dónde la descubriste, pero te voy a dar el mérito. Todo este deporte se debe principalmente a ellos. Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Frank Fabra, busca un carril para afuera. Sin problemas para llegar a esa pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Frank Fabra, Jefferson Lerma. Están ganando fácil la pelota. Raúl Castro. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. La verdad que los barqueros empiezan a temblar cada vez que este jugador... Gilbert Álvarez, le pegó y está. Este era el equipo que no podía ganar. Este era el equipo al que nadie le daba chances. Y pensar que por este equipo nadie daba un centavo. Mirá cómo está jugando. Está adelante en el marcador. Y es muy posible que ganen el partido. Pero todavía queda mucho. Y es que seguimos con el partido 1-0. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Corta bien esa pelota. Justiniano. Ojo con este pase. Y ahora... David Ospina que rechaza la pelota. Regalado el balón. Y continúa por el costado. Esto puede terminar en gol. Por ahí está bueno para meter el cintro. Buena manera de cortar. Regresa el balón al lugar de origen. Ahí va la pelota en el área. Cuidado con esto. Puede ser. Rafael Santos borre. Después le dicen que los compañeros son los otros. Por favor. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. No. Marvin Bejarano. ¿Será que se viene el gol ahora? En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Pase bastante peligroso. Grompossi puede ser. Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Jefferson Lerma. Frank Fabra. Atento que desde ahí le puede pegar. Justiniano. Pase equivocado. De la pelota se escapa. Jefferson Lerma. Ahí está para cruzarla. Entra corriendo por el lateral. Se mete en la... Díaz. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? ¡No! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y en esta jugada ni fu ni fa. La bocha que cambia de dueño. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Atento que se viene el tiro libre. Interceptando el pase. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Justiniano. Alejandro Chubacero. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Raúl Castro. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo. En este ámbito. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Clara falta y hay tiro libre! ¡Regalado el balón! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Ese buen cintro! ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó nadie! ¡Bien! ¡Van por fuera para buscar espacio por dentro! ¡Que llamen a los servicios de seguridad! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha robado! Será fuera de juego. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Valor interceptado. ¡No han completado la jugada! ¡Ojo con este! ¡Entró por puro coraje! ¡La taja y la bocha se va lejos! Perdieron la pelota. ¡Chiferson Lerma! ¡Se viene lo empata! ¡Eso! ¡Sí se tapan los intros! Ahí se retira después de un buen partido sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. ¡Chiferson Lerma! ¡Jame Rodríguez! ¡Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Borja! ¡Ester Quero es una muralla! ¡La pelota se aleja! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Raúl Castro ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Especacular traslado! ¡Borja! ¡Gol! ¡Colombiano! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para notarlo de contra! ¡Sí, realmente gran zancada! ¡Espectacular fue toda la jugada! ¡Y al final termina con una alegría! ¡Se viene cambio en la Selección Colombia! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Y han perdido la pelota! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡La mocha del primer poste! Estaba bien para meter el centro pero cae en el arquero ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Libra el camino! ¡Bersimarca! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! ¡Sí, señor! ¡Un gol que lo pone en ventaja! ¡Pero cuidado! ¡Nosotros queremos ver más goles! ¡Como era de esperarse Mario! ¡Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo! ¡Sí! Es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo en todo momento y al final lo consiguieron Y en la grada no van a parar de cantar ni bailar después de este gol colombiano ¡Gol! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota! ¡Es hora de hacer un cambio! ¡Dice el técnico! ¡Burja! ¡Alejandro Chumacero! ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falle un pase! ¡Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile! ¡Póngale música! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Se va al ditar el arco! ¡Rubate! ¡Ha llegado justo sobre el final! ¡Cuando ya nada ha quedado empata! ¡Este gol ni con las piernas ni con la cabeza! ¡Con el corazón lo marcan! ¡Realmente un partido que supieron empatarlo casi al final! ¡Para un partido como el que estamos viendo! ¡Un gol maravilloso como este! ¡Se viene acercando! ¡Le sacan de encima la pelota que va por ella! ¡Qué bueno pelota metido! ¡Le pega! ¡Un tanto que le puede costar el partido! ¡Esto es tremendo! ¡Qué mal sabor de boca te queda cuando te hacen un gol en los últimos minutos del partido! Porque un equipo como este que se había sabido defender era inferior totalmente al otro pero por lo menos se podía haber llevado un empate ¡A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada! ¡Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada! ¡Y bueno con tanta insistencia al final cayó! ¡Balor interceptado! ¡No ha completado la jugada! Mario, si hacemos conclusiones rápidas muchas individualidades para destacar eso es lo que quieren ver los técnicos a ver qué jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen ¡Vamos a ver! Si acá hay que sacar conclusiones yo creo que hay muchas por sacar tanto para el ganador como para el perdedor ¡Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor!